¿Qué tal amigos? Estamos aquí otra vez en el siguiente capítulo, miren, todavía tengo a mi Goku abrazándolo porque la neta, si me están sacando unos buenos pedos, cabrón. Estamos con nuestro buen amigo el Oztaku de Mereguan, yo no, saluda a Yuna porque es otro capítulo. ¿Qué tal onda? Ya está, ahí vamos a seguir con esta mamada porque la neta se está poniendo bien verde. Aquí no hay ningún secreto, yo no, ay cabrón, mira ahí hay zombies. ¿Qué es transa zombies? ¿Quién quiere mi autógrafo? Soy Ergo Proxy. No, bueno, no ya. Ay Proxy, avéntate tú primero, güey. Sí, güey. Avéntate y no te mueran. Ay, no. Las damas primero, yo no fui. Ay, eso no fue. Ay, no, 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 no Vémonos prisa ¿Qué pasa? ¿Solo las alcantarillas? Venga, vamos a la catedra Allí te lo contaré Las alcantarillas Voy a contarlo todo Acerca del incidente de Ramón City Pero mucha gente no aprueba Que quiera revelar la verdad ¿Sea a qué se refiere? Podría crear más problemas que otra cosa Esa lección la aprendí en el ejército ¿Crees que se ponen a dejar los videos? ¿Crees que se ponen a dejar los videos? Se me hace que la mitad del juego son videos Y la otra mitad son sustos Decida lo que decida Lo apoyo Siempre valen todo a mi estar aquí Debemos asumir la responsabilidad De acabar con esto Bueno, hay que empezar otra vez con los gritos Venga, marcha Lo tenemos Lo sé ¿Por qué, Jonah? No, no, no No, no entro en personaje No entro en personaje Que hay unos mames Que demonios No me dejes, puto No puede haber un Fuego de zombies Con Cruz de hielo No, Jonah no sería divertido Ah, se pueden romper las cajas Oh, mira Que huevos Encontré balas Ok, ya tengo más balitas Irene, una rata zombie Mate una Mate a una rata Yo mate a su déjà vu ¿A dónde? Ay, no se ve el agua y la electricidad ¡Ay, no mames! Ok, para allá no es, amigos ¿Eh? Nada, pinche yona, güey ¿Por qué sigo creyendo en las mamás que me dicen? Claro, pues sí No me dejes, Jonah Ay, creo que vi un zombie ¡Ay, sí es un zombie! ¡Órale, puto! Se me aventó, güey Oigo gente muerta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿No nos podemos quedar su lamparita? No mames, güey Yo voy a aventar Empecé a repartir ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Eso es en serio, güey? El puto metro Nos acaba de pasar por encima ¡Ah! Me pasó a mí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Proxy? No mames, güey De cuando me di cuenta Ya me estaban machucando, güey No mames Toma, puto Ay, me aproposé, como ¡Ay, no mames! ¿De dónde salían estos vatos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡La puchera X y cuadro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pedo? Explícame este pedo, Yona Porque ya no sé ni qué onda ¡Ja, ja, ja! Son los dos botones Al mismo tiempo, güey ¡No mames! ¡Ya tú no vas a avanzar, Yona! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Eh, píxta, mi puta! ¡Oh, me salvaste, Yona! ¡Ah, qué huevote! Ok, amigos Después de perder varias filas aquí Ya logré ver qué pedo con este vato ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, si no, esto ya no la jugaron, güey! Pero, pues, ¿no es que tiene reflejo del vato, güey? Sí, güey, te creo ¿Oye? ¿Qué es eso? ¡El puto perro! ¡Ahora el puto brinca! ¡Oh, si no, esto ya no la jugaron! ¡Toma, puto! ¡Ahí está otro, otro, otro! ¡Qué onda, güey! ¡Oh, mira, qué huevos! ¿Y esto para qué puto se supone que sirve, güey? ¿Qué huevo? Esos, las piezas de ajedrez Son puntos de especiación ¡Ah, o sea que en esta madre también subes de nivel! ¡Qué huevos! ¡Jona, güey, espérame, güey! ¡Me está dando miedo! ¡No! ¡No, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Apenita, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, esto está cardíaco, güey! ¡Mírame, ahí he atropellado, no mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Cada vez se ve menos en esta madre! ¡Oye, ahí hay un zombi de eléctrico! ¡Ah, no! ¡Ya es de fuego! Supongo que a ese no nos lo podemos putear ¡Ah, ya! ¡Qué cinturita, güey! ¡No mames! ¡Ya ni talía, güey! ¿Cómo se supone que vamos a pasar por ahí, güey? ¡Tengo lag, güey! ¡No mames! ¡Órale, puto! ¡Pues sí, ven acá, tú, jute! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Espera, güey! Creo que viva la señal, fía! ¿Dónde estás, puto? ¡Muere, perra! ¡Sí! Respira, ya me respira Ya pasó la emoción ¡Ah, ya se acabó este capítulo, amigos! ¡No te vayas, yo no!